amigos qué tal cómo les va bueno vamos a reparar hoy un arranque de una cangu nafta 1.16 válvulas una cangu modelo 2010 nafta 16 válvulas bueno lo primero que vamos a hacer para sacarla es sacar el terminal de la batería y bueno vemos que el arranque está allá los tornillos están hay que sacarlos del lado de arriba pues de abajo no se puede de abajo lo único que se saca es el cable de corriente el que va el solenoide y el chiquito el cable de corriente y el que activa el solenoide y después los tres que amarran el burro están de este lado pero bueno está muy muy difícil para llevar principalmente el que está del lado interno porque son tres tornillos entonces yo lo que voy a hacer es sacar la batería todo esto que rodea la batería como para tener más lugar y poder poner un tubo acá abajo porque la verdad que no hay lugar amigos no hay lugar esto yo ya lo corrí que baja es un filtro de aire esto es lo primero que tenemos que correr pero bueno así todo corriendo las cosas no el tacho de agua este se podría remover pero no creo que moleste tanto lo que más molesta son es esto el tema de donde va a agarrar la eco así que hay que sacar las chapas estas hay que sacar la batería y bueno manos a la obra amigos bueno retirada la batería empezamos a quitar parte del chapón con estos tornillos de acá y este otro de acá abajo después vamos a sacar uno que está acá atrás de este este amigo que es el que y vamos a desprender la eco y después vamos a sacar otros dos que tiene acá este y este y eso ya nos va a liberar la tapa todo este latón que es el que nos molesta para poner el tubo no Ahora liberamos la ECU, bueno amigos ya con la lata desprendí la ECU, saqué la chapita esta que la tiene ahí, ven que pasan los tornillos, entonces ya les prendimos esta y ahora se sale la chapa para arriba, bueno ahora ya tenemos más libertad, ya tenemos más libertad, ahora si podremos quizá meter un tubo por acá abajo, pero igual está muy muy comprometido el lugar eh, porque los tornillos están allá abajo, que lugar, como se acuerda Renault siempre de nosotros eh, bueno vamos a tener que sacar este tornillo acá, este que amura el ramal, este ramal gordo, porque no nos deja meter el tubo para sacar el tornillo que está acá abajo, así que voy a sacar este tornillo que, este, este amigo, este amura el ramal este, ven, todo el ramal que viene a la ECU, bueno, habiendo liberado la zona acá, ven que es aquel este de acá, donde apoya la instalación, bueno, tuve que traer la ECU, la traje para este lado, ven, la volteé todo por acá, iba acá, ven, traje todo esto, saqué, la instalación la corrí, y habiendo liberado ahí, ya me dio lugar para poner el tubo acá, para aflojar el tornillo más complicado, digamos, el tornillo más complicado, así que ahí ya lo tengo bien, en el tornillo, los otros dos están un poquito más fáciles, porque están de aquel lado, pero este de acá abajo es el que tapaba, no, por ende hay que desmontar todo, ay dios, bueno, ahora cuando saque los otros dos, seguimos, bueno, liberados los tornillos, yo no sé si, si alcanzo, a ver allá, ya los liberé los tres, no sé si se ve, ahora me voy para abajo, ya saqué los tres, me voy a ir para abajo, amigos, y aquí abajo, yo en este caso el chapón no lo saqué, porque como son un montón de tornillos como torre, no, bueno, ya arriba lo tengo, este cable ya lo saqué, que es el del corriente, ahora lo voy a soltar el burrito, ahí está, medio suelto ya, está tenido nada más que por el cablecito de, ahí está, está tenido por el cable del solenoide, del chiquito, voy a ver si con un tubo lo puedo sacar, bueno, amigos, y una vez que lo liberamos, lo corremos un poco para atrás, y lo sacamos por acá, ven, ahí está, este en este caso, un arranque bollo, que viene en varios vehículos, en varios vehículos, ven, este burrito, así que bueno, vamos a desarmar este burro, que es lo que, que va Lerdo, que hace una quedada, hace, el dueño pensó que era la batería, porque hacía como, hacía, tac, y se clavaba, digamos, el motor, él pensó que era la batería, pero bueno, la batería no caía de 10,5 cuando le daba arranque, así que la batería no es, eso estaba muy bien, y bueno, yo seguramente apuesto a que son los carbones, o los carbones calentados acá atrás, como todos los burros, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, amigos, bueno, acá por supuesto que va a andar bien, ¿no? Mira, anda, con esa poca batería que tengo, y anda. Lo que yo les decía, amigos, los carbones, Los carbones, super calentados, Bueno, para sacar esta plaqueta hay que desoldarle, estos dos carbóncitos que vienen soldados en los campos, y los otros dos vienen en la plaqueta. Ahí está, ¿ven? Miren cómo está esto, amigos, calentado, que no da más, ¿qué va a tirar este carbón? Miren lo que es. Bueno, y ahora sí, tiramos y sale la plaqueta. Acá tenemos la... Calentado, que no da más, ¿eh? Bueno, ahora sí, todo desarmado, amigos, a lavar las piezas. Este no lo saqué porque... No hizo falta, porque la bobina sale igual. Así que bueno. Voy a ir a buscar el repuesto porque esta plaqueta no la tengo. Esta, que viene así, con los dos carbóncitos para soldar acá. Miren los... Ahí. Acá va, amigos. Los dos positivos van acá. Bueno, amigos, como el colector está un poquito marcado, le voy a pasar una tela nomás. No lo voy a tornear, ¿no? Porque está muy parejito. Es solo limpiarlo, pasarle una telita. Así que... Lo que pasa con nosotros. Bueno, vamos a poner, a ver, a ver. Sí, que te acusar. No, no, no. Las ranuras de las delgas, como para limpiarlas un poquito Pero están bien Generalmente están bastante bien Como ven acá, traje la placa nueva Miren lo que son los carbonetos, amigos Miren Parecen de un motor de limpia para brisa Que le van a durar, claro Cuando uno le da tres vueltas más de arranque, esto se calienta todo Es muy limitada, miren la colisita lo que es De juguete, verdaderamente Un motor de limpio para brisa Prácticamente, como decía mi tío Puesto de arranque Bueno Así que ahora vamos a calzar esto acá Esto va Ahí, porque esta van soldadas acá Ahí Y esta Acá Muy cortito, amigos Muy cortito Esta va soldada acá Y esta otra acá Vamos a ponerle un poquito de flux Acá Donde queremos que agarre la colilla Y voy a Agarrar con la pinza de acá La parte que quiero soldar Como expliqué una vez Para que no se me endurezca esta parte Porque si yo Me duermo con la pistola Acá En la colilla Ahí Se Queda La colilla queda toda rígida prácticamente Y no va a trabajar el carbón Entonces lo agarro de ahí Y ahora trato de estañar esta parte Chau 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 Amigos miren que porquería el sistema de mierda que trae verdaderamente La verdad que estos carbones tendré que venir ya en la plaqueta Pero bueno es un arranque con campos Increíblemente un arranque con campos sin imanes Que puedo decir no sé lo que viene como repuesto la verdad Es malísimo tan malo como lo que saqué acá ve que se solda el portacarbones de plástico Y al calentarse un poquito ya se solda el carbón porque no es metálico Se calienta la colilla se suelta el carbón No sé no tengo mucho para opinar de este arranque No me convence mucho No me convence mucho para opinar de este arranque con campos sin imanes Bueno amigos acá vamos a probar el arranque de juguete Miren lo que es Un taladro eléctrico Bueno A ponerlo Bueno todo armado amigos puesta la batería Vamos a probar Ahora sí Ahora sí Bueno amigos Bueno Ahí lo ven Ya como quedó Tira muy bien Vieron Bueno no pude Yo no mostré la falla que era Pero el arranque se clavaba Hacia tac Y parecía como que era la batería Pero no Era el arranque Bueno Vieron todos los carbones fundidos en el portacarbón Las colillas todas calentadas Y es raro porque un vehículo que no tiene GNC Así que no sé por qué razón Arranca enseguida el auto No sé por qué razón se han calentado tanto los carbones Supongo que un defecto del arranque Supongo que un defecto del arranque Como lo expliqué Es muy muy chico el carbón Muy chico para ese arranque Es pareciera Pareciera una cargada Literalmente un motor de limpio para brisa Para arrancar un motor No sé Cada vez más Más chico hacen las cosas Valeo hizo un arranque muy similar Muy similar Pero bueno Dio mejor resultado Tiene el carbón un poquito La colilla más gruesa El carbón es más cuadradito Creo que dio mejor resultado Viene equipado en la EcoSport En muchos Ford Fiesta El mismo arranque Este es un copia del Valeo O similares son entre los dos Pero bueno Así son las cosas El tema Del vehículo este Bueno Lo que hay que desarmar Para sacar el arranque De la misma forma que el alternador Yo hice un video del alternador Tremendo lo que hay que desarmar Y el arranque también Hay que desarmar Toda acá la parte El chaperío La batería La Eco Para poder acceder A los tornillos De amarlo Y bueno Abajo También está medio complicadito También Después otra cosa Cuando lo ponemos Hay que encastrarlo bien En la guía Entre dos personas Uno tiene que Que tenerlo Y el otro Ponerle los tornillos de arriba Porque no hay forma De tenerlo Y si no calza bien En el En el buje Que lo centra Se nos cae Cuando queremos poner el tornillo Se nos cae Así que Si es entre dos Es mejor Pero bueno Complicada la Cancún Cancún hasta 1.6 Solucionada amigos Les mando un abrazo Muchas gracias por los suscriptores Ya estamos casi en 500 Increíble Que se sumen tantos Y bueno Yo de mi parte Aportando Todo lo que se pueda En tiempo real amigos Así es el taller En tiempo real No con guantes blancos Como muestran muchos Con un arranque Arriba de un escritorio No es así la cosa En el taller Las cosas son muy diferentes Les aseguro Bueno Amigo Les mando un abrazo Hasta luego Música Música Gracias por ver el video.